Alerta, aumenta tensión entre Estados Unidos e Irán. Y vamos de inmediato con la noticia. Joe Biden lanza apoyo frontal a manifestaciones, quienes protestan amigos, son sobre todo jóvenes, estudiantes y mujeres en contra el gobierno. Los manifestantes en Irán recibieron el apoyo del presidente Joe Biden, quien aseguró que Estados Unidos está al lado de los ciudadanos, de las valientes mujeres de Irán. Irán debe poner fin a la violencia contra sus propios ciudadanos que simplemente ejercen sus derechos fundamentales, dijo el mandatario estadounidense en California. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, acusó en varias ocasiones a Estados Unidos, enemigo declarado de Irán, de querer desestabilizar su país. La República Islámica también acusó a Francia de injerencia. Las protestas han dado lugar a manifestaciones de solidaridad en ciudades de todo el mundo, así como a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra los funcionarios iraníes implicados en la represión. Quienes se manifiestan son sobre todo jóvenes, estudiantes y mujeres que protestan contra el gobierno, queman sus velos y no dudan en enfrentarse a la policía. La represión de las protestas ha dejado ya al menos 108 fallecidos, según ONGs, incluidos 23 menores de entre 11 y 17 años, de acuerdo con Amnistía Internacional. Los enfrentamientos graves se han producido principalmente en Sanandaj, capital de la provincia del Kurdistán, mis amigos a pesar del bloqueo de las redes sociales más populares por parte de las autoridades. Los activistas lanzaron un llamamiento en línea bajo el lema, el principio del fin, del régimen para manifestarse masivamente, cuando el movimiento de protesta entra en su quinta semana a pesar de una sangrienta represión. Siguen las protestas en Irán. Y ya para el cierre de noticias del momento, nos acaba de llegar esta caliente noticia. Va a haber una confrontación entre Estados Unidos y otros exportadores de petróleo. Resulta que Washington revivió hace poco un proyecto de ley que podría exponer a miembros de la OPEP a demandas, antimonopolio ante tribunales de Estados Unidos, lo que le permitiría combatir los altos precios del petróleo. Después de que la OPEP, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y a sus aliados, entre ellos Rusia, acordara fuertes recortes de la producción, frenando así la oferta en un mercado ya muy ajustado, la Casa Blanca dijo que consultaría con el Congreso sobre la posible activación de herramientas y competencias adicionales para reducir el control del grupo sobre los precios de la energía. Esta decisión de la OPEP podría provocar un repunte de los precios del petróleo hasta los 100 dólares por barril, siempre y cuando no se produzca alguna emergencia sanitaria a escala global y la Reserva Federal de Estados Unidos no se vuelva inesperadamente agresiva, pronostica Rohan Dedi. Debido a esta decisión, es probable que la volatilidad regrese al mercado, asegura Dedi. Y tu amigo, ¿qué opinas?